Siempre quise ir a Eleva, dejar un día de esta ciudad, dejar el mar en tu compañía, pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado, sé que aventuras puedes sentir. Y ahora estoy aquí sentado en un pie chocada y la segunda mano va a haberme llegado a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me has dejado aquí en la arena de mi ciudad, la última lluvia que pido a probar, me la siento de atrás. Quizás en Martín ni en el yo recuerdo, me la porqué no volviste a llamar, creí que podía olvidarte sin más, hablar a tus llaves. Y al irse la rubia, me he sentido extraño, me he quedado solo, más de un final, casi he pensado, no estaría de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido, mirando a tus palabras que han atrapado desde mi lugar. Y el amanecer me sorprenderá, ponido borracho en mi caída, bajo las torneras, puse solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el caída, bajo las palmeras, puse solitario, estás tú. Nena, el amanecer me sorprenderá, ponido borracho en el caída, bajo las palmeras, puse solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el caída, bajo las palmeras, puse solitario. Y no estás tú. Nena... Nena... Nuestra azul, en la luz de los míos Nuestra azul, en la luz de los míos Nuestra azul, en la luz de los míos Nuestra azul, en la luz de los míos